Oye baby, ya tu sabes lo que esta pasando This is search, que no me puedes olvidar The White Wolf Ahora me llama, me dice que tiene vacía el alma Que el sentimiento no se acaba Y que como yo nadie la sacia No, no, no Ahora me llama, me dice que todavía me extraña Y así es que como yo nadie la trata Y que como yo nadie la ama Y que como yo nadie la ama Ella no puede olvidar, todo lo que yo le di Bueno y malo momento que día tras día la hice vivir A la cima yo se sube y se ve todo pa' estar junto a ti Pero ahora todo cambió, ahora soy yo el que no siente dolor No me pidas más perdón, demuéstrame tu intención No quiero más lágrimas, deja de jugártela No, oh no Me llamó el otro día, me decía que era mía, que yo ya la conocía, que con otro no estaría Que ella no me olvidaría, que sin ella no podría Todo esto cambiaría y todo mejoraría Y ahora dime que te pasó Ese jueguito no resultó La tortilla al fin se viró Ahora el que controla el juego soy yo Ahora me llama Me dice que tiene vacía el alma Que el sentimiento no se acaba Y que como yo nadie la sacia No, no, no Ahora me llama Me dice que todavía me extraña Y así es que como yo nadie la trata Y que como yo nadie la ama Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Esto te lo digo claro pa' que tú te acuerdes Pa' que tú te acuerdes En este fuego no te quemes Ahora me llama Me dice que tiene vacía el alma Que el sentimiento no se acaba Y que como yo nadie la sacia No, no, no Ahora me llama Me dice que todavía me extraña Y así es que como yo nadie la trata Y que como yo nadie la ama Así es que como yo nadie la ama Así es que como yo nadie la ama Yeah, yeah This is Earth The White Wolf I see them Dane and Heart Un tron y bel de música No, no, no I see them ¡No, no! Gracias.